Mi papá, el papá de mi papá. Y el papá, el papá, de mi papá, fueron militares. No le ganaron a nadie. No fueron los primeros en nada. No dieron el gran salto como Prat. No fueron Napoleón ni Bolívar. Pero dieron sus vidas por la causa, por la patria, por la bandera, por la mierda. No fueron los primeros en nada. No fueron los primeros en nada. No fueron los primeros en nada. Gracias.